buenas tardes corillos bienvenidos a otro episodio de buceo al garete estamos aquí ya ustedes saben como siempre súper activado y pues nada por ello quería hablar de una noticia que se rompió en el día de ayer y hay unos par de bajaritos por ahí par de gente tú sabes diciéndome par de cositas ustedes saben yo siendo el bochinchero que soy tenía que venir a compartir esto aquí con ustedes ya ustedes a eso como se reportó en el día de ayer este elvis rodríguez el dominicano boxeador ha re firmado con top rank como ustedes saben él empezó este su carrera con top rank como prospecto y no tuvo varias peleas con ellos después tuvo esa derrota y pues básicamente también lo mandó lejos y el término pues haciendo par de peleas con pvc con agentes de pvc ahora se están recordando de que él ha regresado para para top rank y lo que se está rumorando y lo que se está diciendo corillo es que fue elvis punto y no básicamente según según mi fuente según la gente me está diciendo que a elvis pvc le ofreció en varias ocasiones una pelea con rosa usted sabe roso el invito de 140 libras está súper activado y según los deportes el vino quería nada que ver con eso va bien no quería esa pelea ni para dios papi tú sabes él no quería eso y yo al principio pues yo lo encontré un poquito extraño hasta duda un poco de eso pero cuando después leo el reporte el reportaje de boxing sin donde hablaron con rodríguez y él se expresa de se expresa cómo se siente en regresar con top rank ahí fue que yo caí en cuenta y ahí yo dije coño eso es un punto él dice en el reporte que él está muy contento de volver con top rank que él siempre se ha sentido como un peleador de top rank y que porque está contento este que él está contento en regresar con su familia y que él está más que seguro de que ahora no lo van a poder evitar según él no lo van a poder evitar porque él va a estar con una promoción grande con una promotora grande y que él va a poder hacer las peleas que él quiere y que está por aquí esto fue lo que me hizo caer en cuenta que está break lo va a ser campeón y ahí es que yo caí en cuenta son él básicamente lo que está buscando en la ruta más fácil para él pues convertirse en campeón o tratar de convertirse en campeón y fue ahí me da a entender a mí que yo creo que esos reportes son verdad de que él evitó a rosso que no quiso esa pelea y pues corillo otro más que cae en las en las listas de talks so cuac cuac eso es lo que hay papi de sus comentarios denle un like suscribanse y compartan si hay ganas y este tiene con las nalgas haciendo cargaras porque se trata de un vídeo diciendo que usted es un mamá